Y llegado el fin de semana, la vida sigue, esta vida que a veces le damos tan poca importancia, el telón puede cerrarse y puede convertirse en una animación, en una vida de cine, disfrutando de la música y de aquellas personas que lo hacen posible, poniéndole una chispa de ilusión, acción y siempre llena de diversión, con tanto, tanto arte. Podemos estar al borde de un ataque de nervios, podemos disfrutar de las amistades con una buena copa, porque no tentar a la suerte, nunca se sabe, disfrutando de la familia, pero no olvidemos en esta nueva normalidad que ha venido a instalarse, te das cuenta, protege y protégete, dependemos todos de todos, usa la mascarilla, es una necesidad. Se retrase toda una vida entera ¿Y qué?